Hola que tal, soy Donlup. En este vídeo te voy a enseñar la nueva colección de papeles que ha sacado Artemio para Navidad que se llama Gootsie Christmas. Mide 30,5 x 30,5 y trae 60 papeles. El gramaje es de 170. La primera hoja que os enseño es perfecta para los regalos porque trae un montón de etiquetas y las podemos personalizar. Como veis la colección está llena de animalitos porque podemos encontrar la ardilla, el erizo, ciervos, pajaritos, el zorro... En fin, es súper original y los colores son bastante bonitos y no son los típicos de Navidad rojo, verde y blanco. También tenemos azules, también tenemos naranja que es un color que predomina bastante y le podéis dar un toque original y diferente a cualquier proyecto que se os ocurra con esta colección. Artemio nos brinda en todas sus colecciones miles de diseños. Hay estampados básicos, otros un poco más complejos y también tenemos ilustraciones grandes que son perfectas, por ejemplo, para hacer algún cuadro, para forrar alguna caja, etc. Eso es lo que te dé la imaginación, pero opciones tienes muchísimas. No olvides seguir a Artemio en todas sus redes sociales para no perderte todas las novedades que saca y a mí para ver todos los proyectos que voy a hacer con los materiales que me han enviado, que son súper chulos. Y hay, de verdad, cosas súper originales. Las colecciones de Artemio no solo están compuestas por papeles, también podemos encontrar otros complementos, por ejemplo, los troqueles, las pegatinas, los puffys... Hay mucho donde elegir. Yo he elegido en esta colección, concretamente, los adhesivos que traen 168. Es un paquete súper chulo para los regalos, para tarjetas o para cualquier cosa de Navidad. Y también los diecasts que los voy a utilizar, sobre todo, para decorar cajas, bandejas o algún álbum que voy a hacer. Dejadme en un comentario qué os ha parecido esta colección. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.